El servicio de agua potable que es bien precario en el municipio y que ha agudizado en las últimas semanas. Gran malestar hay en las comunidades de Alberto Ariani por la deficiencia del servicio de agua potable. Es importante significar que la alcaldía del municipio de Alberto Ariani tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento y la operatividad de 28 acueductos rurales, de los cuales hay 15 grandes principales, pudiéramos decir. Y el gobierno regional y nacional tiene bajo su responsabilidad el acueducto de Mucujepe, que es el acueducto principal que surte a gran parte de los habitantes del municipio de Alberto Ariani. Nosotros en nuestra responsabilidad hemos trabajado e invertido importantes recursos en el mantenimiento y la recuperación del acueducto de Mucujepe, que surte a toda la comunidad, a gran parte, el casco urbano, diríamos, el centro poblado, de la parroquia Héctor Amable Mora. Hemos invertido y recuperado, tras las emergencias, los acueductos de Caño Amarillo, el acueducto de Quebrada Blanca y el acueducto de Caño Arenas. Invertimos, recuperamos y pusimos en funcionamiento el acueducto de Los Naranjos, el que corresponde al Estado de Mérida. Está en completo funcionamiento luego de los trabajos allí realizados. Asimismo, manifestó que están trabajando en la recuperación del acueducto del kilómetro 12 en Caño Las Tantas. Ahí estamos invirtiendo en un pozo profundo, en la colocación de mil metros de manguera y en el reacondicionamiento del tanque de almacenamiento. Estamos invirtiendo más de 400 mil bolívares en la recuperación del tanque del parcelamiento San Luis del Grande, del que es superior a 300 mil litros. Esto permitirá reconectar el servicio a gran parte de los sectores de la parroquia Polido Méndez. Pero este tanque sigue alimentándose con el suministro del acueducto principal. Y si no mejora el acueducto principal, pues no tendremos agua en el tanque del parcelamiento San Luis. Sabemos, conocemos que se están haciendo importantes trabajos en el acueducto metropolitano, pero el nivel de deterioro fue tal en el que se encontró que esos trabajos, por supuesto, se han prolongado en el tiempo. Por otra parte, el alcalde vigente destacó que el acueducto principal en su construcción se hizo en base a una demanda y ante la falta de mantenimiento ya el acueducto no es suficiente para la población actual. El tiempo pasó, no se invirtió en la ampliación del acueducto y ahora se hace insuficiente. Este es un acueducto que, recuperado Dios mediante, podrá llegar a producir mil litros por segundo. Y la capacidad, la demanda de agua en el municipio de Alberto Ariadne supera los 5.000 litros por segundo. En marzo de este año asistimos al Congreso de los Servicios con la presencia del vicepresidente sectorial de los servicios, el ministro Reverol, quien anunció en esa oportunidad la aprobación de los recursos para la puesta en funcionamiento de los pozos profundos, de los pozones. Estamos en el mes de septiembre y este trabajo no se ha ejecutado. Si se recuperan esos pozos, se estarían incorporando 400 litros por segundo a la red de distribución. Esto permitiría y habría que terminar el tanque que está en el sector del bosque para alimentarlos con los pozos profundos de los pozones y por gravedad surtiría a gran parte de la población de la parroquia Rómulo Betancur. Ante esta situación, agregó que para el próximo año esperan por parte del gobierno municipal adquirir los recursos a fin de avanzar en la construcción de pozos profundos que coadyuden a surtir los acueductos existentes. Para Noticias B, Adela Lozada.